El 8 de marzo, acá en el Hospital Provincial Neuquén. Luchando de paro porque no nos queda otra, porque el gobierno te ofrece un 12% mirándose de uno como si uno no hubiese trabajado. Mientras tanto nosotros durante la pandemia sustituimos la pandemia sin días de vacaciones, recién nos tomamos de vacaciones este año. O sea, las mujeres estamos acostumbradas igual, siempre estamos luchando. Pero, o sea, este 8M es un poco diferente porque tenemos que seguir en la que estamos siempre. Luchando por un sueldo digno. Lamentablemente en la provincia de Neuquén, una provincia que está llena de recursos, el gobernador tiene otras prioridades y en este momento no nos está escuchando. Salud no llega a fin de mes, se lo digo yo que soy madre de dos hijas, que soy trabajadora del servicio de la neonatología. No llego a fin de mes, el sueldo va muy por debajo. El aumento del 12% en mi recibo de sueldo corresponde a 2.900 pesos de aumento, que no es nada. Así que nos encuentra indignadas, luchando, luchando por lo que nos corresponde. Y además con muchas ideas, con muchas ideas para poder romper con el patriarcado que también está en el gobierno. Nosotros el 8 de marzo arranca en lucha. Venimos desde la semana pasada, somos del Hospital Heller. Hoy somos poquitas, pero bueno, venimos en representación de todas las compañeras y compañeros que estamos metiéndole a la lucha desde la semana pasada. En realidad venimos porque estamos cansados, ya desde que empezó la pandemia hasta el día de hoy que venimos trabajando, poniéndole toda la garra y poniéndole la cara todo el tiempo. Y bueno, nos parece una vergüenza que nos quieran conformar con un 12% de aumento cuando realmente las cosas tendrían que ser de otra manera. Los acuerdos que estaban firmados nos decían otra cosa. Nos deben, más allá de los aplausos, nos deben otro tipo de reconocimiento. Y bueno, nos parece importante que se escuche la voz de todos los que le pusimos todo a la pandemia y que nos quieren conformar con esto. Y nosotros, desde que empezamos el paro, empezamos con la consigna de que primero rechazamos el 12% de aumento, buscamos un 40% de aumento que es mínimo, que ni siquiera alcanza el IPC real que nos tendrían que estar pagando, pero es un comienzo. Y después pedimos también el pase a planta de todos los compañeros eventuales que están siendo sumamente explotados, sobre todo en esta instancia de pandemia y de paro, por ser compañeros que no tienen la seguridad de que tienen su trabajo asegurado, valga la redundancia, los están explotando. Así que, más que nada, venimos con ese reclamo.